Camila Fernández sigue con paso firme en su camino por ganarse un lugar dentro del mundo de la música y recordó cómo se conmovió hasta el escenario al interpretar uno de los temas que su abuelo cantaba. Camila Fernández compartió que próximamente lanzará nuevos temas para continuar abriéndose paso en su carrera como cantante. Hablan justo dos temas más, que uno es que es muy muy especial porque fue inspirado en mi abuelo, de hecho en una canción con él, no fue con él, pues físicamente quisiese, pero pues ya no me dejó la vida, pero estuvo muy bonito eso de haberme inspirado en esa canción de mi abuelo, muy a mi manera también, de hecho hablando de muchos géneros musicales y toda la onda, esto es más pop, ¿no? Pero espero que lo dices. ¿Y tu abuelo te harías un tatuaje? ¡Oh, wow! ¿Tatuaje? No, la verdad es que nunca he pensado en los tatuajes. La intérprete también habló sobre su reciente participación en un festival de música en Guadalajara, donde interpretó el rey, recordando a su abuelo Vicente Fernández. Con dinero y sin dinero, lloro siempre lo que quiero. Pecharra, tradicional. Pecharra, pero cantando. Y lloraste en ese concierto. Claro, ¿no? Lloré al final, lloré como tres horas seguidas, porque no me lo podía creer, porque fue cerrar un festival que nunca me imaginé que fuera yo a cerrar en la casa de mi abuelo, que fue muy importante también, y pues con estas canciones que la verdad me hicieron llorar como niña chiquita, no podía creer yo que hubiera pasado esto, aparte se llenó a la gente y la respuesta a la gente fue increíble también. Oye, ¿y la casa de Puerto Vallarta decías que te da tristeza? Sí, pues ya no es nuestra y ya fue, pues, este, perdón, más descuidada por los demás. Ay, cuidado, ¿eh? Cuidado. Ay, cuidado los de atrás, nada más, este, les encargo. Ya me voy, los amo mucho, muchas gracias por su apoyo, nos vemos. ¿Ha sentido la presencia de tu abuelo? Mi abuelo sí, mucho conmigo, de hecho, en ese festival, mucho. Gracias. Oye, pero esta chava hizo una colaboración con Moderato, entiendo. Así es, de hecho, yo la vi participando cuando se presentó Moderato en el Auditorio Nacional, que, bueno, fueron muchas sorpresas, y entre ellas, pues, cuando el público cantó la canción que iba a cantar Dana Paola con ellos, porque, pues, Dana Paola había tenido una pérdida reciente, y, ah, exactamente, Lalito, y justamente canta ahí Camila, muy dulce, una voz muy dulce, pero es como introvertida incluso para cantar. Para el estilo del público de Moderato, sí estaba como muy tranquilita. La canción que graban... Porque ahí en Moderato los vi muy de... tranquilos, ¿no? Estaban relajaditos, estaban relajados, estaban ahí tranquilos. Estaban formalitos. La canción que graban con Camila Fernández es la de... Un poco de tu amor, se llama así... Para sobrevivir, un poco de tu amor. Pero así... Así. Un poco de tu amor. Y así también todos tranquilos, ¿no? Pero sí, ya ven que ellos dicen que estaban muy felices con la versión que habían logrado con Camila Fernández para este disco tributo a RBD. Ahora, yo no sé si Camila vaya a dejar la búsqueda regional mexicana, que es muy complicado. Si por sí el mundo de la búsqueda es complicado, el del regional mexicano... Claro. Estoy más complicado. Siendo mujer también. Grandes cantantes, les va mal. Exactamente. Y tendrán una competencia la hija de... Bueno, no es la hija, Ángel Aguilar. Bueno, excepto Ángel Aguilar. Claro. Pero también tener el peso del apellido Fernández, pues también te abre puertas o te la cierra evidentemente. Y por partida doble. Y por partida doble, exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!